Claro, ostia, pero... Yo... A mi me dieron las llaves Yo hice... Dice lo que tengo que hacer Dice el papel A ver... A... C... J... H... B... Z... Z... Imagina... Imagina la situación en plan, yo te devuelvo Le poni... Le poni una... Aquí... Ellos... Te vamos a cortar con esta botella Mira, eso hacía mi padre a mi madre muchas veces Segúntenme Literal... Ostia, a Alex y a Iván le has hecho cada corte Así... Y los que se quedan Que... Que... Me acuerdo... Me acuerdo... Hubo un momento... Ojalá alguien hubiese hecho clip Hubo un momento en el... En el que... Iván y Alex... Se miran... Miran a Kira... Y se miran otra vez... Miran a Kira... Se vuelven a mirar... Vuelven a mirar a Kira y dicen... Se... 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 Ellos mirándose fijamente... Ellos mirándose fijamente pensando lo mal que estaba esa situación Kira... Miau, 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 miau... Es que lo peor de todo es que... Siempre lo hice con... En plan super happy... Vale... Esa es... Ese es el punto que va a ir yo... Es el punto que va a ir yo... Es el punto que va a ir yo... En plan super happy... Es... O sea... A mi me encanta... Vosotros. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué plan? Pero, pero... Que bonito, ¿no? Un lobo muerto de hambre. ¿Por qué? Hombre, pues saco de hambre sí que tengo, ¿eh? ¿Qué me has comido ya? Con vosotros en llamada, ¿eh? Alguien, como por ejemplo Eloy, que está perfecto, ¿Ves? ¿La señora también? ¿Estás subiendo unas escaleras a...? Es que es una cosa. No, no. No sé qué conociste, pero... ¿Te ha llegado al...? ¿No? Eh, vale. Mierda. Vuelve a mandar la cachuera. Miro, miro, miro privado y solamente he visto lo de Eloy y me quedo en plan... Dudo, dudo mucho que sea eso. Es que no entiendo que significan sus modismos. No, 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 no son modismos. Se llama server latinoamericano. Vale, tú me necesitas revivir. Eso quiere decir un... Si estáis libres ya, podemos ya. Ah, pues ¿estamos libres ya? Eh... Pues hombre, a ver, libre creo que no estamos ninguno, porque los dos estamos en directo. A ver... A una mujer me conozco que le importa una puta mía lo de en directo. A otro no tanto, pero... Claro, pero lo importante es con la persona que vamos a hablar de estos temas, que son relativamente privados. Sí, pero se silencia en directo. Pero... No es la pena. Ya, pero cuando sé que van a ser 5 o 10 minutos, no cuando posiblemente se convierta en... Vamos a ver, va por culo. Anda... Gente, disfrutar de... 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 Golpearse... Cosas... Eh... ¿Vosotros venís? Eh... Pues yo tendré que venir. Yo sé. Silencio Discord. Eh... Vas a seguir... Escuchando el Yogo. Y vas a seguir... Bueno, mi careto lo voy a quitar. Pero el Yogo va a seguir ahí, ¿vale? Eh... Hago... Uh... Y... Uh... Uh... Yeah... Holpe... Uh... En... Uh... uh- Uh... Uh... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!